Bueno, vengo con todo el equipo preparado para salir a volar, voy a extender el parapente y ponerlo orientado a la ladera para que cuando lo infle salga todo perfecto. El parapente tiene que estar lo más extendido posible y conformado para que después salgamos bien con ello. Ahora me voy a colocar el casco, ya me he puesto previamente las botas, importante, los guantes, importante también. Bueno, ahora me voy a enganchar la silla, tenemos un enganche en el pecho para que las sombreras no se separen y luego los anclajes de perneras, una pierna, otra pierna y ahora viene el ventral en el cual se engancha a través de un antiolvido. Esto es para que nosotros cuando vayamos a engancharnos el ventral, digamos, nos falta algo y es esto que se llama antiolvido, que se engancha aquí y este es el enganche, asegurar de que está todo bien enganchado, importante, para que luego después en vuelo no nos podamos escurrir por la silla y soltarnos, ¿vale? y ya estamos preparados para salir a volar.